Aguacate Televisión, apoyando el deporte, presenta Triunfo Deportivo, toda la información del maravilloso mundo del deporte. Entérese de las noticias deportivas, de las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales, con Giovanni Durán. Programa de Producción Nacional Independiente, Triunfo Deportivo, por Aguacate Televisión, otra forma de hacer comunicación. Bienvenidos a otra edición de tu programa Triunfo Deportivo, como siempre es un placer para saludarle a través de las pantallas de Aguacate Televisión. Hoy tendremos un programa muy estupendo, ya que estaremos hablando de la historia de la Copa América, que ya con 99 años de historia, se consagra como uno de los torneos más importantes del planeta. También saludamos a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, como el Facebook, el Twitter, y también en nuestro canal de Yo2, que está muy al tanto de toda la información que hay ahí, nosotros estamos suministrando para todos ustedes. También aprovechamos a saludar a Fran Celis y a Celis Rodríguez, que siempre están en sintonía de nuestro programa, siempre están con esa mano amiga, ese apoyo, dándonos esa motivación para continuar adelante. También saludamos a todas las personas que están desde el oeste de Barquisimeto, que siempre nos invitan a sus puntos de desarrollo, de desarrollo deportivo. Allí nosotros también estamos, lo que pasa es que no podemos cubrir todas las actividades deportivas porque tenemos mucho trabajo, pero muy contentos. Ya entrando en materia, tenemos la primera parte de la historia de la Copa América, una historia que ya tiene ya 99 años, como lo dijimos, y entonces espero que ustedes sean partícipes de esta historia también, ya que apoyamos nuestra selección vino tinto y aquí vamos con nuestra primera parte, espero les guste. A fines del siglo XIX, el contacto del continente sudamericano con el fútbol no se diferenció mucho de lo sucedido en cualquier otro lugar del planeta, en el marco de la difusión de ese deporte sobre el desarrollo de la revolución industrial. Así, el fútbol llegó en las valijas de las familias, los obreros, los comerciantes del ferrocarril, del gas, etc. De esta forma, el fútbol comienza a aclerenciarse, a introducirse en el entramado social, en dos aspectos fundamentales. En su práctica, que abarcaba cada vez a más sectores de la población, y con la aparición de los primeros clubes, cuyo objetivo era la práctica específica del fútbol. Recordemos que estamos en una época de crecimiento económico en el Río de la Plata, y el deporte y su promoción era una forma de expresar ese bienestar. La competición del fútbol a nivel local empieza a profesionalizarse, aunque a nivel internacional solo se jugaban algunos partidos amistosos o algún pequeño torneo de clubes. A nivel sudamericano existían solo un par de torneos, la Copa Lipton, donadas por Thomas Lipton, un magnate inglés del T, para ser disfrutada entre los dos países ribereños del Río de la Plata, con la condición de que los equipos estuvieran integrados solo por jugadores nativos de cada país, la Copa Honor Uruguayo y la Copa Newton, torneos también disputados entre Uruguay y Argentina. En 1910, con el objetivo de celebrar el Centenario de la Revolución de Mayo, punto de partida de la Independencia Nacional, Argentina organizó un torneo internacional de selecciones. Para participar en dicho evento, invitó a los seleccionados de Chile, Uruguay y Brasil, aunque este último no se presentó. Este es el primer torneo internacional de selecciones en el continente sudamericano, aunque no es reconocido por la Comebol como un torneo oficial. En 1916, como parte de los festejos de la Independencia, programado por las autoridades nacionales argentinas, este país organizó...